Hoy día, hoy día muchachos, vamos a ver unos par ejercicios sobre gases. Como usted sabe, ya en el libro, se supone que usted ya está hecho, y al final usted sabe qué tiene que hacer, hasta qué página, ¿sí? Usted, vamos a llegar hasta la página número 157, hasta ahí vamos a llegar, ¿sí? Hasta ahí, hasta ahí tiene que tener todos sus deberes y todo, y hasta ahí le voy a poner que suba sus deberes, ¿sí? Así que, pilas. Hoy día vamos a hacer unos par ejercicios para reafirmar su aprendizaje, y para que se dé cuenta que no es nada del otro mundo. Esto va en su cuaderno, ¿no? Entonces déjenme le comparto. Entonces vamos, listo. Por favor, copie. Copie, copie, copie. Dice, una cantidad de gas ocupa un volumen de 80 centímetros cúbicos a una presión de 750 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará a una presión de 1,2 atmósferas si la temperatura no cambia? Todavía no vemos estos ejercicios, no. Vargas. Confirme, Vargas. No, le siento bien. Ya, muy bien. Mirará, como me dice que una cantidad ocupa un volumen, me está dando volumen inicial, ¿sí? Entonces el volumen inicial me dice que es 80 centímetros cúbicos. A una presión, como me está dando la presión, esta es la presión inicial, ¿sí? de 750 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará? Es decir, ya me da la incógnita. ¿Qué volumen ocupará? Volumen 2. A una presión de 1,2 atmósferas. Mire. Sí, me da la presión 2. Si la temperatura no cambia. Entonces, ¿qué significa que la temperatura no cambia? ¿Alguien me puede decir? Que es constante. Muy bien, excelente. Que la temperatura es constante. Entonces, ¿de qué ley estamos hablando cuando decimos que la temperatura es constante? Ley de Bowley. Muy bien, excelente, excelente. En la que me dice que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo? Despejo mi incógnita. P2, eh, volumen 2. P2, la presión 2 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, me queda que el volumen 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 dividido para la presión 2. Una vez que ya tengo la fórmula, ya sé que leyes. Entonces, ahora voy a ver qué necesito. ¿Sí? Entonces, ¿en qué quedamos? Que primero debe ser en litros, ¿no es cierto? Y que la presión, no importa que sea en milímetros de mercurio o en atmósferas, pero tiene que ser en la misma. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Si dice 80 centímetros cúbicos, ¿cuántos litros estamos hablando? ¿Cómo transformo? ¿Sí se acuerda? Un litro, mil centímetros cúbicos. Es decir, que si yo tengo 80 centímetros cúbicos, ¿cómo le cambio? ¿Cómo le hago directo? Mire, tengo tres ceros. ¿Cero coma cero ocho? Cero cero. Ya, muy bien. Entonces, como tengo tres ceros, recorro tres ceros. Mire, una, Mire, una, dos, tres. ¿Sí? Solo recorro tres ceros. Vuelvo a repetir, mire. Una, dos, tres. Como este cero de acá no significa nada, le puedo borrar. Entonces, me queda cero coma cero ocho litros. Tengo los setecientos cincuenta milímetros de mercurio. Y tengo mi atmósfera. ¿A cuál le quiere cambiar? Atmósfera. Ya, los mili... Ah, la atmósfera a miligramos de mercurio. Es fácil, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que una atmósfera, setecientos sesenta milímetros de mercurio. Si tenemos una coma dos, solo multiplicamos, multiplicamos uno punto dos por setecientos sesenta. ¿Sí? Y eso me da novecientos doce. Entonces, aquí me da novecientos doce milímetros de mercurio. ¿Listo? Lisen. Ah. Lisen, ¿me puedo conectar desde otro dispositivo, por favor? Claro, claro, no hay problema. Ya, Lisen, ya me conecto. ¿Ya? Listo, entonces, mire, ahora ya tenemos las equivalencias, ya tenemos todo en las nuevas unidades. Entonces, solo coloco los valores. Entonces, será presión uno, setecientos cincuenta milímetros de mercurio que multiplica a cero coma cero ocho litros dividido para novecientos doce milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio con milímetros de mercurio se eliminan y me queda en litros. Un filtro más de que estoy haciendo bien. Y el volumen número dos, ¿a qué será igual? Setecientos cincuenta por cero punto cero ocho dividido para novecientos dos. A mí me dio cero coma cero sesenta y cinco litros. Si le quiero cambiar, me quedará sesenta y cinco centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué significa, muchachos? Que al volumen le ejercimos una presión. Entonces, el caso para que yo nunca se olvide el de la lata de Coca-Cola. Ahora, ¿qué hace usted al aplastarle? Le reduce el volumen. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted qué hace? Le ejerce una presión. Entonces, está aplastando la lata. Entonces, mire, de ochenta centímetros cúbicos pasó a sesenta y cinco. Ahora, usted me dirá, profe, pero estamos hablando de gases. Cuando usted no comprenda esta situación de gases, use otros ejemplos. Por ejemplo, el de la lata de la gaseosa. Use el de la olla de presión. Use el del globo. ¿Por qué? Porque tienen la relación directa con los gases. Es decir, son los mismos ejemplos. ¿Sí? Siempre uso, siempre use ejercicios del diario vivir para comparar. Entonces, por ejemplo, el ingreso a la universidad. Por ejemplo, hay ejercicios igualitos a este. Y aquí, y yo le apuesto que le van a poner así, mire. Ochenta mismo. Ya. Entonces, si se da cuenta, sin haber hecho nada de esto, usted podía sacar la respuesta. Sin haber hecho nada. O sea, en seis segundos hubiera respondido esta respuesta. Con estas opciones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo al saber que la presión va a disminuir el volumen, yo sé que nunca va a ser igual. Descartado. Yo sé que nunca va a ser mayor. Descartado. Y por obvias razones, nunca va a ser cero. Entonces, ¿qué me quedaba? La A. Así más o menos funcionan sus pruebas a ser bachiller. Que supuestamente dicen que van a quitar. Pero recuerden que ya han quitado, pero para ser bachiller, pero la prueba de LEAS para entrar a la universidad sigue siendo la misma. No se olvidará de eso. Listo. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? No. Entonces, copie, por favor. Vamos al segundo. Déjeme, le comparto. Déjeme, le comparto. La temperatura de gas es de 200 centímetros cúbicos a la temperatura de 20 grados centígrados. Calcule el volumen. Aquí le vamos a cambiar ya. Pongámosle aquí a 90 grados Fahrenheit. Ya. Si la presión es constante. Entonces, copie, por favor. El volumen inicial de un gas, de una cierta cantidad de gas, es de 200 centímetros cúbicos a la temperatura de 20 grados centígrados. Calcule el volumen a 90 grados Fahrenheit. Si la presión permanece constante. Cuando la presión y obviamente la masa permanecen constantes, aplicamos la ley de Charles, ¿no es cierto? Y la ley de Charles nos dice que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Entonces, coloco mis datos. Volumen inicial, 200 centímetros cúbicos. Temperatura inicial, 20 grados centígrados. Calcule el volumen final, volumen 2. Si la temperatura 2 ahora es de 90 grados Fahrenheit. Y obviamente ya descubrimos que la presión es constante. Sí, la presión es constante. Entonces, listo muchachos, igual. Ya sé que la presión es constante, ya sé que va esta ley. Tengo mis datos. Entonces, primero, cambio mi volumen. Recorro tres veces la coma. Mire, 1, 2, 3. Me queda 0,2 litros. Sí, 0,2 litros. ¿Qué es lo segundo? La temperatura siempre tiene que estar en grados Kelvin. Nunca se olvide de eso. Y de centígrados a grados Kelvin, solo tengo que sumar 273 más 20, 293 grados Kelvin. Ahora, ¿qué me falta? Los 20 grados. Los 90 grados, perdón, Fahrenheit. Entonces, ¿cómo hago estos 90 grados Fahrenheit? Si usted encuentra una fórmula directa que sí la hay, la ocupa. O si no, grábese solo la una de Fahrenheit porque usted despeja. Sí. Entonces, por ejemplo, grados centígrados es igual a grados Fahrenheit, 90. Está menos 32 dividido para 1,8. ¿Cuánto sale? 32,22. 32. 2,22. Sí, a ver, veamos, 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 no sé, ya me hicieron dudar. ¿Cuánto sale? Salam. Sí, está bien, como dijeron mis compañeros. ¿Qué dijeron? 32,21. 32,22. Ah. ¿Y a esto qué tengo que hacer? Sumarle 273. Entonces, ¿cuánto me ha quedado? 305,22 grados Kelvin. ¿Listo? Entonces, ahora sí puedo ocupar mi fórmula y resolver. Temperatura 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, volumen 2 será igual a temperatura 2 por volumen 1 sobre temperatura 1. Volumen 2 es igual. Temperatura 2, 305,22 grados Kelvin. Volumen 1, 0,2 litros. Y temperatura 1, 293 grados Kelvin. Kelvin con Kelvin se elimina. ¿Y cuánto sale mi volumen 2? 0,20. ¿0,20? Sí. Seguro, no sale alguito más. A mí me salió 0,28, me salió a mí. Ah, eso también. Yo pensé que solo era hasta el 20, Luis. No, no, sí, pero es que mirará. ¿Por qué le hice este ejercicio? Porque el volumen inicial me dice 0,2. Y si yo aumento la temperatura, tiene que haber un cambio. Y el cambio aquí es mínimo. Sí, porque mire, si yo transformo, ¿cuánto me sale? 208 centímetros cúbicos. Y me dieron 200. Este 8 es pequeñito. ¿Y por qué se da este valor pequeñito? ¿Por qué cree que se da? Porque mire, la temperatura inicial y final casi es la misma. No hay tanta diferencia. Entonces, si no hay tanto aumento de temperatura, no va a haber mucho aumento de volumen. Lo hubo, eso sí, pero muy poco. ¿Hecho, muchachos? Sencillo, ¿no es cierto? Así, este tipo de ejercicios, yo le voy a tomar en su evaluación. Nada del otro mundo, nada complicado. Todo very good. Así que, copia el último ejercicio y usted lo acaba de resolver, ¿ya? Listo, a ver, déjeme, le voy a, le voy a poner, le voy a poner. Dicen, puede moverse un poquito, por favor. Ya, ahí. Ahí está bien. Sí, dicen. Ya, copia, copia. Once y cuarto, sí tenemos tiempo, dele. Ya, dicen, gracias. Ya, chévere. Entonces, le comparto el último. Una cierta cantidad de gas se encuentra a la presión de 790 milímetros de mercurio. Cuando la temperatura es de 25 grados Fahrenheit. Calcula la presión que alcanzará si la temperatura sube hasta los menos 200 grados centígramos. Copia, copia, copia. Hasta que usted copie, solo escúcheme. Si se da cuenta que en ninguna parte del ejercicio, en ninguna, en ninguna, me habla de un volumen. O sea, el ejercicio no me dice es constante, no me dice nada. Cuando ustedes estén en un ejercicio similar a este y no le digan nada de una de las incógnitas, usted automáticamente asume, por ejemplo, en este caso, que el volumen es constante. Si no me da, es constante. Listo. ¿Sí me entiende? Entonces, mire, ¿cuál vamos a usar? La ley de Gay-Lussac. Entonces, ¿qué me dice aquí? Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahora? Voy a cambiar las temperaturas, ¿sí? En grados Kelvin y aplicar mi fórmula. Entonces, muchachos, acabo de copiar. El resumen de esta clase es que la ley de los gases y la combinada, todo lo que hemos visto, no es complicado de resolver. ¿En dónde pueden estar los errores? En cambiar de Fahrenheit a centígrados, en pascales, en torriceles, en bares, a atmósferas. Ahí está el problema, ¿sí? Eso es lo que usted tiene que mejorar. Centímetros cúbicos a litros, milímetros cúbicos a litros, galones a litros. Esas son las transformaciones que para mí son las que le pueden hacer equivocarse. Pero si usted analiza las fórmulas, mire, cuatro valores y me dan tres y yo solo despejo uno. Sí, entonces, por favor, acabe de hacer ese ejercicio y usted ya está listo para su evaluación. Recuerde, a su evaluación, lleve su formulario, lleve su libro, lleve su cuaderno, a mano su calculadora. Créame, si usted tiene, está en su casa y tiene a mano todo este universo de posibilidades de ayudarse, Ocúpelas, pero ¿sabe cuál es la idea? Ocúpelas usted, haga el trabajo usted, no espere copiar a su amigo, que le pasen las respuestas. Siéntase satisfecho con lo que usted sabe. Manifiezos este valor de la ética. Listo, yo voy a hacer, ya, yo voy hasta a escribir el ejercicio del profe para ver si encuentro en el internet. Ya, no me interesa, pero hágalo usted. y la nota que salga usted se siente orgulloso y diga esa es mi nota nadie me ayudó yo mismo busqué las respuestas yo mismo encontré un documento donde ahí encontré que el profe ha sabido sacar no me interesa pero que sea suyo que sea suyo porque nunca se olvide que estar pidiendo favores algún día le toca devolver hágalo usted yo confío en sus capacidades listo muchachos déjeme y solo le tomo y eso sería todo por el día de hoy mande podría volver a poner la foto de la tercera por favor ya 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 deme un segundo deme un segundo con mucho gusto no se puso la lista espérame espérame ya ahí ya listo hasta que sus compañeros copien tomamos lista Acosta presente Ayo presente Barreno presente Barros presente Betancur presente Cajas Cajas presente presente Chalapú presente Cortés presente presente perdón si me puse en lista presente Juan 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 gracias le hice presente tiene tres faltas verá justificará con el capitán si no ya sabe game over como el coyote Delgado presente Cristian presente Stalin Mateo presente Escudero presente Fernández presente Guerrero presente León presente Adamaris presente Ailín presente Carol Mendoza presente Molina me parece que tenía justificación Molina no está qué pena ya no hay problema ya le justifico ya voy a preguntar Ponce presente Juan José presente María José presente Salán presente Toscano presente Vaca presente Vargas presente Vázquez presente y Velázquez presente listo muchachos cuídense mucho pórtesen bien que tengan un bonito fin de semana estudien suba sus deberes y nos vemos adiós Vámonos ve vz 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 Gracias por ver el video.